Eh, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? Tengo algo, Mayito. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Tengo algo que no me deja bailar, Mayito. Fíjate que yo también tengo lo mismo. Pero, gente, cálmate, cálmate. ¿Qué? 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 No, no, no. ¿Qué haces? No, hombre. ¿Qué tenemos? ¿Rallados, Mayito? No, 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 tenemos... ¡Arriba los rayados! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Arriba los rayados! ¡No, no, no, no! ¡Eso es... ¡No, no, no! Es una... Tenemos que apoyar a los tigres. ¿Qué pasa? ¿A ver? A los tigres. ¿Me están avisando el jefe? ¡Claro! ¿Qué pasó? Tengo algo. ¿Qué? Que no me deja respirar. ¿Qué te...? ¡Oh, no! ¡Ay, ahora sí pareces tigre, mina! ¡Pero pez tigre! ¡Me equivoqué de chas, Mayito! ¡Poten Chihuahua con ti, hombre! 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 ¡Poten la de tigres que tenemos que irme a apoyar a los tigres! Vamos a ser campeones. En verdad, así te ves mejor, vestido de tigres. ¿En serio? ¡Ah! ¡Arriba los tigres! ¡Ah, hoy sí! Me encantó, me encantó. Me encantó porque te... Porque te dijo... Porque te dijo... Con la cara pintada gritando a todo pulmón Ustedes pongan la garra La botarda y la botadita. Esa es la que la isla mira en el éxito. Y desde la U. Ya, 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 Mayito. Primero me emocionas y luego me paras, guagua. ¿Adivina quién llegó? ¿Quién? ¡Llegó el pavo! 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 ¿El guardia lo podrá hacer con eso, Mayito, que trae? A ver, a ver, guardia. ¿Sabes quién llegó? ¡Llegó el pavo! 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 Es de la raza que usted parece tigre. ¿Verdad que sí? Pero de la pastora.